hey qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de el usi es un rapero productor discográfico estadounidense en la ciudad de nueva york ha sido miembro del famoso dúo on the ground de hip hop arm and hammer con billy good también ha participado como dúo de otros productores raperos como tales más still on the ground en hip hop como tal como el dúo de small bits y nostrum rosers como tal en 2022 lanzó su último proyecto en solitario como el usi de nombre a tau betsy que abordamos aquí en el canal y de lo que venimos a abordar por supuesto aquí es de su nuevo material así que para aquello pues no despegues quédate aquí porque vamos allá a darle un año después de que el dúo de rap experimental arm and hammer apareciera por primera vez en el sello fat possum récords con su proyecto we buy diabetics test strips de 2023 el miembro el lucid lanzó su primer trabajo para este sello también que tiene de nombre revelator literalmente su trabajo en solitario siempre ha sido profundamente abstrato llegando más lejos en el ruido en el hip hop más hardcore y las influencias de vanguardia de lo que suele hacer su compañero de colaboración billy good y con revelator continúa en la dirección de lo que dejaron en arm and hammer el año pasado de incorporar más esa instrumentación experimental el resultado pues es un esfuerzo frenético discordante e impredecible que pasa del caos alimentados hasta el zumbido ruidoso como tal todo enmarcado con esa letra persistente de luz y sobre a cuidados de la familia lucha por la supervivencia el éxito dentro de un sistema racista y el mantenimiento de pues la esperanza como tal básicamente pues esto lo refleja inmediatamente en el tema de apertura de word is dog parece la banda sonora de una escena de persecución sin aliento con una línea de bass acelerada y un fragmento de break beats de amén que apuntala los drones veloces sin duda alguna pues este fue el single de este material y fue bastante interesante ver este track como tal hacia donde llevaba el lucid siguiente canción es cctv es erratica y paranoica como tal manteniendo toda esa especie de hip hop abstracto en su camino que lo caracteriza y posteriormente tenemos slum of a disregard que se libera un poco de esas tendencias y se disuelven una improvisación desgastadas en su último párrafo hacia el final por otro lado también tenemos las colaboraciones de billy good and bad pollen que sin duda alguna tenían que ser bangers o sea literalmente pues este dúo funciona bastante bien juntos hay buena química billy good haciendo sus versos metódicos y todo aquello y obviamente también tenemos canciones como r feed o r feed que es una producción empapada de distorsión zumbante como tal también tenemos algunas canciones que son más o menos tipo interludio en sí por ejemplo la canción hush papi que todo el rato tiene ese verso extraño de freír pescados un viernes básicamente pues hay alguna que otra canción que es demasiado corta que si bien puede parecer interesante no queda más del tiempo estimado con lo cual me deja pensando falta un poco más de desarrollo en ese tipo de tracks pero aún así el proyecto se mantiene sólido en su esplendor hasta el tema final zig zag zig que enfatiza el mensaje subyacente del álbum de perseverancia optimista todo con ese tenso y sordo sonido industrial siento que aunque este proyecto es un poco inflado en ciertos puntos revelator es caótico tanto en sus buenos como en sus malos sentidos sacrificando algo de cohesión en post de bits más intimidantes industriales y flow completamente alocados formando al mismo tiempo debo decirlo un lanzamiento bastante sólido atrayente revelator sin duda pondrá la carrera de luz y en algo más superior a sus proyectos pasados como solistas en verdad a que podemos ver y ahora que podemos ver en un momento en el que estamos viendo el camino de todo esto se va a pensar en este momento más de a ser una gracia de la carrera de luz y con la currenta palabra de luz y la libertad de luz y la libertad de luz y las lejos de la luz y la luz y la luz se las desplastar las rojas con la luz y el trupe de luz y la luz y el café que es la luz y el resultado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.